Guatemala aún está lejos de estar dentro de los países con menos casos de impunidad, debido a que la mayoría de casos de asesinatos no llegan a los tribunales. Ante la presencia de representantes de Sociedad Civil y Comunidad Internacional, autoridades del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, dieron a conocer un proyecto virtual con el cual la ciudadanía podrá tener acceso a verificar los avances en el país contra la impunidad. Durante la actividad, encargados de CICIG presentaron cifras de cómo se ha disminuido el porcentaje de la impunidad en Guatemala, principalmente en los casos de asesinatos. Es necesario reducir el número de delitos o aumentar el número de condenas como fórmula para reducir la impunidad. Es decir, solo hay dos posibilidades de reducir impunidad, independientemente consideradas o combinadas, o se cometen menos delitos o se dictan más sentencias condenatorias. Es decir, una mayor actuación en la prevención o una mayor actuación en la represión o la combinación, que es lo deseable naturalmente, de la prevención con la represión. Vimos la importante herramienta que constituye el sistema informático de control de la investigación, del SICOM, que tiene el Ministerio Público, lo que ha permitido esa medición de la impunidad de delitos cometidos a partir del año 2008. Necesariamente hay que acompañar el fortalecimiento del sistema de justicia, porque el sistema por sí solo no cuenta la capacidad para ser eficaz frente a esta magnitud de la actividad delictiva en el país. La impunidad, como hemos visto, es un problema complejo que contiene varias aristas, desde la histórica, estructural y económica, entre otras. Además, tiene grandes repercusiones para la sociedad y en particular para las víctimas de delito que no han obtenido justicia. El abordaje debe ser de manera integral y requiere la participación de todos los sectores, civiles, políticos, religiosos, etcétera, donde el sistema de justicia es un actor principal para combatir la impunidad de manera efectiva. La ciudadanía podrá accesar a dicha información a través del portal del Ministerio Público.